Bueno, en virtud de que tenemos esta semana gente de FIFA para el seminario de Cámara de Resolución de Disputas, don James Johnson, que es también el encargado de licencia de clubes de FIFA, conversamos con él para que tuviera una reunión con los clubes profesionales de Costa Rica. Estuvieron presentes siete clubes de la primera división y también estuvo el señor Sergio Hidalgo por parte del IASE. Donde tuvieron la oportunidad de preguntar dudas que tengan sobre el proceso de licencia de clubes que está haciendo la FIFA alrededor del mundo. Fue muy importante porque tanto FIFA como CONCACAF, que también estuvo Marco Leal en esa reunión, pues tuvieron la oportunidad de decirle a nuestros presidentes de club, primero, el nivel en el que estamos en Costa Rica y por eso hemos sido ejemplo en FIFA por el trabajo hecho, que debemos continuar en ese camino. La importancia que es para la FIFA de que todos los clubes tengan esta licencia porque esto implica desarrollo y esto implica mejoramiento. Entonces, me parece que fue una reunión bastante provechosa para los presidentes, para que tengan claro cómo es el trabajo que está haciendo la FIFA alrededor del mundo con licencia de clubes. No es que es únicamente en Costa Rica, sino que es en todo el mundo. Y para que supieran, para efectos de FIFA, el nivel en el que estamos nosotros con este proceso de licencia de clubes, que es un muy buen nivel y que debemos continuar de esa manera. Por darle una calificación, ¿en qué nivel se encuentra exactamente Costa Rica y qué aspectos dice FIFA que debemos mejorar para seguir avanzando? Bueno, tal vez no nos pusieron una calificación, pero si nos comparamos con el resto de la región, nosotros tenemos que estar en una calificación 8 o 9 por los avances que hemos hecho, por el trabajo que se ha hecho. En realidad, ellos nos dicen que no nos especificaron en qué todavía estamos un poco quedados, pero bueno, todos sabemos que aún tenemos nuestras deficiencias. En el 2018, cuando tengamos que renovar las licencias nuevamente, los equipos van a tener que trabajar duramente en algunos aspectos que a ellos se les indicó, cada uno en la carta cuando se les otorgó la licencia, pero en realidad, comparados con el resto de la región, nosotros sí, primero tenemos ya una licencia de clubes implementada, tenemos un reglamento, tenemos una comisión, ya tuvimos un proceso por el que sufrieron todos los equipos para lograr tener esta licencia, el trabajo en realidad de los equipos también, y eso la fe de fútbol se lo hizo notar a la FIFA y a la CONCACAF, fue extraordinario, fue de mucho compromiso, así que estamos en un nivel bastante alto en la región, y pues eso tenemos que mejorarlo, y eso no va a ser que en el 2018 ya vamos a tener un 100 perfecto, probablemente que no, pero eso nos indica que seguimos en un muy buen camino, o sea, tenemos que seguir, no podemos detenernos, no podemos decir un año no la vamos a aplicar, o sea, hay que seguir para adelante, hay que seguir, porque esta licencia, la idea es que sea una herramienta de desarrollo para los clubes, y obviamente desarrollo del fútbol en el país. Tras todas estas observaciones por parte de los personeros de FIFA, ¿qué dijeron los representantes de los equipos? Bueno, con muy abiertos, muy abiertos en realidad, y muy conscientes de que sí, que hay que mejorar y que hay que seguir adelante, que a veces es un poco difícil la inversión en infraestructura, y que a veces es un poco difícil por la cuestión económica, no porque no haya voluntad, la voluntad sí está, ese es otro nivel, pero en realidad una apertura, y también se sintieron muy orgullosos de las palabras que nos dijo la FIFA, de cómo es que están nuestros clubes, y cómo es que está el nivel de nuestro fútbol aquí en Costa Rica, y si lo comparamos con la región, y también si lo comparamos con la CONCACAF, entonces me parece que ellos salieron también muy satisfechos de esa reunión. Gracias. 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 Gracias.